¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, hola! ¡Vamos, flaco! Todavía estás para ganar. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, hola! ¡Vamos, flaco! Todavía estás para ganar. Con esa pilcha nueva, está súper pintón, perfume de primera, zapatos de salón. Con semejante facha, tenés todo a favor. Anda afilando el hacha, estás en ganador. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, hola! ¡Vamos, flaco! Todavía estás para ganar. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, hola! ¡Vamos, flaco! Todavía estás para ganar.